A partir de las dos y media de la tarde las puertas del estadio Daniel Villa Zapata se abrirán para todos aquellos que quieran respaldar y apoyar a la Máquina Amarilla en su próximo encuentro con Jaguares de Córdoba este domingo a partir de las 3 y 45 de la tarde. El fútbol ha decidido las disposiciones para el partido el próximo domingo entre Alianza Petrolera y Jaguares Fútbol Club ya que el ingreso al estadio va a ser a las 3 y 45 de la tarde se va a habilitar el ingreso al estadio 2 y 30 de la tarde siempre recalcándole a los hinchas y a las barras el buen comportamiento en las tribunas no se va a permitir el ingreso de mujeres embarazadas de ningún mes que estén embarazadas no se le permite el ingreso. La boletería para el público ya está disponible y para dicho compromiso para el cual serán habilitadas las dos tribunas el valor será de 20 mil pesos occidental y solo 10 mil en la tribuna oriental y los niños en general el costo será más bajo para adquirir las entradas podrán ir a cada uno de los puntos de venta. Llenar al Daniel Villa Zapata, alentar al equipo y acercar a las familias al fútbol profesional de la ciudad es el principal objetivo que ha trazado las directivas de la Alianza Petrolera quienes determinaron invitar a 1.500 estudiantes con pases dobles al estadio en el partido que será disputado ante Jaguares. El listado de las instituciones beneficiarias fue previamente seleccionado por el club e informado a los rectores a fin de organizar la entrega para el cual el estudiado pueda acceder quienes podrán ir acompañado por un adulto. La boletería va a estar en tribuna occidental 20 mil pesos y para los niños de 5 a 12 años el bajar en 10 mil. En la tribuna oriental la boletería va a estar en 10 mil pesos y para los niños de 5 a 12 años va a 10 mil pesos. Todo niño debe ingresar con un adulto responsable. Es fundamental el apoyo durante cada encuentro que protagoniza la máquina amarilla que persigue como objetivo la permanencia dentro del selecto grupo de los ocho mejores en el rentado nacional.